El servidor público se debe al usuario. Y en SunnyPES trabajamos para nuestros administrados y para los consumidores nacionales e internacionales. Para mí ser servidor público significa tener compromiso. Es ayudar. Es una gran responsabilidad. Es tener vocación. Confianza. Es ser íntegro. Mi mayor satisfacción como servidor público es salvaguardar la inocuidad de los alimentos pesqueros y acuícolas. Me da mucho gusto que los análisis de laboratorio que realizo garanticen alimentos saludables para la población. Ver la satisfacción de los administrados al obtener su protocolo técnico de habilitación, garantizando el cumplimiento de la normativa sanitaria. Ser parte de la solución a los problemas que se los presentan a nuestros usuarios internos y externos. Tengo la satisfacción de formar parte del equipo que trabaja para el comercio sano e inocuo de productos hidrobiológicos a nivel nacional e internacional. Ver que toda la cadena productiva de nuestra región y de nuestra nación pueda seguir surgiendo. Sanipés les desea feliz día a todos los servidores públicos. Bicentenario del Perú 2024 Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú Gobierno del Perú Gobierno del Perú